Dice, calcular el valor del campo Espérate Que saquemos el programa Dice, calcular el valor del campo Electrostático Menos más que el campo electrostático En el punto P De coordenadas 0,0 Hombre, menos más Sabiendo que Q1 Hay tres cargas Es de 0,5 C Y se encuentra en el punto Menos 2, menos 1 Pues yo que hago un campo eléctrico Esta no sé Este no sé dónde compra imanes, tío Yo tengo dos Dos imanes chiquitas Dos angulares Pero dónde compro yo imanes Yo quiero un imán Una cosa que Bueno Pero bueno, si supera Cosas en el chino que tienen imán Pues mira Hola Esto no está grabando Donde tiene que grabar Esto es lo que hablamos por ti Bueno Las cordonas se eviten en metros Vamos a dibujar primero El dibujo aquí es lo más importante Se hace fin el dibujo Ya no tendrías que preocupar mucho Vamos a ver Tenemos el punto 0,0 La carga 1 Está en el menos 2, menos 1 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Bueno, tenemos la carga 1 Que está en el menos 2, menos 1 Es decir Aquí Q Pero como hace incóbulos Y no voy a poner valor Pues qué No me da la gana Q2 Están en menos 3 Cero ¡Uh! Q2 No me acuerdo Y luego Q3 Está en el 2, 3 Entonces hay que calcular El valor del campo eléctrico En el punto 0,0 Pues yo Ni corto ni perezoso Lo hago A ojo de buen cuber Que es Vamos El campo es sobre una carga De un coulomb Una carga positiva La carga 1 es positiva La carga 2 es negativa Y la carga 3 es positiva Por tanto La fuerza de la carga 1 El punto Sobre el punto 0,0 Si hubiera una carga de un coulomb ¿Qué sería de atracción O de repulsión? La carga de un coulomb Positiva Es que el campo es cuando Tú pones una carga De un coulomb En un pulso La fuerza de un Es fuerza 1 Repulsión Y ya para acá Vamos Vamos a llamarle F1 Perdón E1 La de la carga 2 ¿Para dónde iría? Como la carga 2 Es negativa Atraería ¿Vale? Como la carga 2 Es mayor que la carga 1 Tendría que ser más larga Voy a poner así ¿Vale? Y este lo que me llama E2 Y la carga 3 También va a ser de repulsión Por tanto Va a ir para abajo Siguiendo este ángulo Mira 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 el ángulo ¿Vale? Entonces ya con eso Me da una idea Hacer unos cálculos previos Por ejemplo El ángulo este Lo puedo calcular ¿Cuánto mediría este ángulo? Pues esto mide 1 y esto mide 2 Sería tangente de alfa igual, no sé, alfa igual al tangente de este ángulo sería Cateto opuesto 1 partido de dedo conductivo 2, por tangente de 1 medio Este ángulo, que es este, es el que viene de aquí Y mide lo mismo que este, mide 26,56 Y este ángulo cuánto mide? Teniendo en cuenta que este triángulo mide 2 de ancho y 3 de alto Alto tangente de, como pone beta, como pone la maleta Alto tangente de, lo estamos diciendo, vamos a calcular Que a un 1, que es igual Que es igual que este, ¿no? Que no Que no Que no Pero en realidad este ángulo No, pero en realidad, pero en realidad este ángulo Pues este ángulo mide 33,69 Bueno Pues por el principio de superposición El campo en ese punto total es la suma de los tres campos Y yo, como soy como soy Formático Me gusta este tablito Pero es una tablita y lo vamos a ver Campo 1 Campo 2 Campo 3 Y Componente X del campo 1 Y componente X del campo 2 Bueno Campo E K Por Q1 Q1 Es 0,5 Partido La distancia al cuadrado, ¿no? La distancia no la vamos a calcular La distancia es La distancia es 2,1 Raíz de 5, ¿no? Que no Que no La distancia de Q1 Es un p Mi de 2 Esto es mi de 1 Algo quitado al cuadrado Raíz de 2 al cuadrado No vamos al cuadrado Raíz de 5 Raíz de 5 al cuadrado Raíz de 5 al cuadrado Por Y ahora viene lo bonito Como es la componente X Hostia, no Estoy en el E1 El E1 es este Esta es la componente X Por El coseno de 26,56 ¿Verdad? ¿Verdad? No La distancia no me cabe Y el otro Sería Lo mismo Y además positivo Por el seno de 26,56 La E2 es fácil Porque el componente Aquí no tiene Si la componente X Es negativa Menos K Por Menos 2 El signo me da igual Yo el signo lo tengo aquí por este D Partido a la distancia de E 3 Al cuadrado Y se acabó lo que se da Y ahora las otras componentes son las negativas las dos ¿Verdad? ¿No? No A poco abajo las dos Esto es una feria K Por la carga 3 ¿Qué? 3 Partido La raíz al cuadrado Digo, la distancia al cuadrado Que la distancia al punto cero sería 5, ¿no? 2 al cuadrado más 3 al cuadrado No, 13, ¿no? Raíz de 3 Y uno Raíz de 3 al cuadrado Por el seno y el coseno Si tiene el componente X sería el seno ¿Lo veis, no? Porque como tengo este ángulo, rey es seno No dejéis confundir, le saca la cosa Y los rojos negativos